20 años en la música, una quincena de discos ya en el mercado, unos 4 millones vendidos, y a todo eso le ponemos un titular, y es El Barrio. Bueno, sacrificio, sudor, ilusión, sueños, plantar, tirar la toalla, luchar, el boca a boca, el escenario, ese soy. Cuando hablas de tirar la toalla, ¿qué es lo que te vuelve a hacer para esa toalla, que has estado a punto de tirarla en varias ocasiones a lo largo de estos 20 años, volver a levantarte y volver a cogerla? Yo creo que él puede un poquito más, la lucha interna con mi mente, y la voz de la conciencia diciendo, saliste del arte, no intentes hacer otra cosa que no es arte, así que coge esa toalla y ponte en el cuello otra vez. Esa toalla aprieta cuando de pronto llegas a un estadio, o llegas a un polideportivo, o llegas al WC Center, y ves que en un solo concierto, en un solo concierto, has metido a más de 17.000 personas, y esas 17.000 personas que has metido en ese único concierto, cantan contigo esas canciones que tú y ellos habéis convertido en varios himnos. Pues sí, en ese momento que pasa eso en escena, pues yo creo que es cuando llevas el concierto de la mano, o llevas las riendas, y hay muchas cosas mágicas que el artista recibe recíprocamente del público, y eso hace que suelte el nudo de la toalla y que me la ponga cómoda. ¿Flamenco, poeta, cantante, autor, compositor? Yo me consideraría un aficionado a la rima, un soñador eterno y un ser solitario. ¿Qué te dice la niña de los peines? Hombre, forma parte de la cátedra de donde beben todos los flamencos antiguos, ¿no? Como decía Antonio Mairena, son gente que han sido reyes, y a la vez fuente donde beben. Fuente donde beben, donde tú has bebido, y donde tú has hecho ahora un viaje prácticamente al pasado, para volver con más fuerza, no sé si con más fuerza que nunca, pero sí, volver con muchísima fuerza, con Atemporal. ¿Qué es Atemporal? Atemporal es lo que no pienso, que no morirá dentro de mi temporal vida. Atemporal creo que será lo que nos llevemos para otras dimensiones los que estamos viviendo los conciertos y la música y la sentimos de una manera distinta. ¿Se escribe o se compone mejor cuando uno está enamorado o cuando descubre el desamor? Yo me manejo mejor en el desamor porque, no sé, yo no tuve grandeza ni de niño ni de nada. Nací bajo el signo de la humildad y entonces pues eso se me quedó marcado y cada cosa que quería tenía que lucharla como un jabato, porque éramos humildes, entonces pues ahora que los tiempos cambiaron porque después de tantos años de carrera, tantos conciertos y tanto luchado, tu sistema económico, hablándolo así, se ha posicionado un poquito mejor. Pues no soy una persona materialista y no suelo alardear de cosas que tengo ni nada. Soy un ser que anda por la calle con un perro con la barba de saliñá y chanda, paseo por la playa, me gusta oír el viento, me gusta ver cómo mueve el mar, me gusta esa cosa. A mí no me gusta decir, mira, que me voy al mejor restaurante que hay en Talda o a la ciudad para descubrirla, que también creo que tendrá algo de bonito, pero no, yo soy muy tranquilito y muy tímido y me quedo en mi mundo. ¿Tu mayor grandeza es quizás tu sencillez? Según dicen los que me conocen bien, sí. Háblanos de estas, son trece canciones, se podría decir que son trece grandes historias. ¿Cuál de ellas es la que más te ha palpitado en el corazón? Bueno, el singe que saqué fue muy bonito porque tiene una melodía muy encantadora, pero hay un... para mí la canción mía de este disco se llama El remanso y habla sobre una persona que intenta conquistar a otra a través de un descanso fingido en un cierto... en un campo, en este caso con golondrina y amapolas, y bueno, intenta enamorarla cantándole cosas antiguas, pero inventarse un descanso, esa palabra es preciosa, porque esa palabra... tú no estás cansado, pero tú te inventas un descanso para estar con una persona más apegada a ella y contarle cosas. Para mí esa canción es... es una cosa magnífica, ¿no? Me siento muy identificado. Y después hay otra que tiene muchas leñas que se llama Que Arte No, ¿no? Y va a la gente que muchas veces han ido cosiendo a mi traje, como los... por ejemplo, que adiós, y a lo mejor tú no estás enterado y dices, irá, lo ves, ya desde que... ya no saluda. Es que no me he enterado. O se ponen a cantar por mí diciendo que cantas mejor, o... va sobre todo a... a todo lo que... todo lo que ha ido colateralmente unido al barrio, ¿no? Los... los famosos tributos y todas esas cosas, ¿no? Y bueno, pero bueno, ya... lo dejo claro en el tema. ¿Crees que con este viaje que haces, haces al pasado, que se va a quedar siempre en el tiempo y va a... va a tocar siempre... va a ser también uno de tus grandes hechitos en el futuro, pero en ese viaje que has hecho al pasado con Atemporal, ¿qué es lo que te ha hecho retroceder para decir, quiero recopilar lo mejor de mí mismo? La inquietud de saber si la música que se llevaba en mil novecientos noventa y algo, sin tecnología y sin grandes plugins ni... ni... ni grandes tendencias musicales, podía funcionar en el dos mil veintitrés, con un tema nuevo, hecho ya con... con la letra más cultida y bueno, ese experimento me ha encantado hacerlo porque a mí me ha transportado a... a mis años y a volver a tocar con una guitarra sola y cantar algo... algo más flamenco, aunque yo no soy cantador flamenco, es lo que la gente piensa, pero yo soy cantautor, yo no soy cantador. La gente siempre que te define, te define como el barrio, el barrio, yo digo siempre el barrio, el celu, el niño del sombrero, ¿con qué te quedarías? Yo me quedaría primero con celu, después me quedaría con el barrio y para hacerlo todo más cariñoso, para envolverlo en papel de regalo, me quedaría con el niño del sombrero. Ese niño del sombrero, ese celu que vuelve a atravesar los escenarios a partir del 2 de junio del dos mil veintitrés, después de un año de parón, ¿cómo ha sido ese año de parón y con qué fuerzas nuevas vuelves este 2 de junio a Málaga en el dos mil veintitrés? El año de parón ha sido muy difícil, porque hemos tenido que vivir muchas cosas regular para mal. Yo lo he procurado solventar refugiándome en mi música, en mis instrumentos y ahora pues tengo la ilusión de aparecer en Málaga que se abra ese telón, que caigan los focos y escuchar a mi público otra vez. Y la verdad es que Málaga es una ciudad muy bonita, muy bonita y muy barriera para abrir, así que será un día espectacular. Como espectacular va a ser el próximo día 22 de diciembre del 2023, en el que el premio de la lotería lo vas a dar tú, lo vas a dar tú volviendo de nuevo a ese Wisin Center que has llenado ya, si no me equivoco, durante 26 veces consecutivas. Sí, bueno, ya Madrid son recintos grandes junto con el Palau de Barcelona, son dos ciudades muy entregadas y que se reúnen en muchas partes de todo el país para ir a ese centro en concreto y vivir el concierto de por la mañana, ellos se visten elegantemente, se ponen su sombrero por la mañana, se van de cañas a tomar un poquito hacia los bares, ambientarse, a charlar, a ver al viejo amigo que hace que no lo ve desde el año pasado en otro concierto, hay mucho cariño, no sé, no podría decirlo porque se me pone lo bello de punta. Volver en este caso que me ha hecho la pregunta del Wisin Center, para mí es un honor, un honor porque en Madrid quise empezar siempre, desde que era guitarrista y bueno, desde que canté en la sala en Carabanchel con 13 personas a verme ahora, con 16.000 en el Wisin, pues ha pasado un poquito, pero bueno, también me he tenido que forzar bastante la garganta para que esto pase. Cuéntanos, ¿qué es lo que realmente, ya que estamos prácticamente casi finalizando este 2022, qué deseas, qué deseas para el próximo año y cómo te gustaría empezarlo? Pues me gustaría empezarlo de tal manera que el mundo tuviera paz, me gustaría empezarlo de que ningún virus amenazara la salud de ningún ciudadano, me gustaría empezarlo sonriendo y pidiéndole a Dios de que no me haga pasar el calvario que me hace pasar siempre para aprenderme mis propias letras. Y me gustaría empezarlo deseándole armonía, amor a todo el mundo. ¿Qué piensas que tu canción, He Vuelto, se haya convertido en un auténtico himno para todos tus barreros? Bueno, ese cara fue en Hijo del Levante y cada vez que digo He Vuelto, pues la gente grita, como diciendo, mira, ya lo tenemos otra vez en escena. Y sí, hay unas pocas de canciones que la gente la han hecho suya y para mí es un honor de que una obra mía esté tan querida por otras personas. ¿Tu mayor legado, tus letras, tu mayor legado, tu música, o tu mayor legado va a ser El Chico del Sombrero? Mi mayor legado va a ser haber sido tan feliz en lo que me ha tocado vivir y aprovecharlo todo con los colores y las sensaciones que he tenido para soñar y que el sueño se haya hecho realidad con El Chico del Sombrero. El Chico del Sombrero lo vamos a ver en los grandes escenarios durante el 2023. Lo tenemos ya en su nuevo disco y el barrio va a seguir, cómo no, haciendo feliz, feliz, feliz a cientos, cientos de miles de personas a lo largo del 2023 y a lo largo de la historia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes. Un beso muy grande.